Saludos. A continuación estaré presentándoles la plática titulada acerca del operador integral singular para funciones polimonogénicas sobre superficies fractales. Mi nombre es Tania Rosa Gómez Santiago Esteban y los resultados que acá se estarán presentando se obtuvieron bajo la dirección del doctor Ricardo Obrero Blaya y el doctor Juan Carlos Hernández Gómez como parte de los estudios doctorales que me encuentro desarrollando en la Universidad Autónoma de Guerrero. Durante la plática tendremos cuatro momentos fundamentales que son los que se muestran en pantalla y para comenzar empecemos hablando un poco sobre algunos de los antecedentes históricos del problema. La fórmula de Cauchy fue obtenida por este importante matemático francés en el año 1831 durante una estancia en Turín, Italia. Dichas fórmulas fueron publicadas por vez primeras en un tratado de mecánica celeste y en aquel entonces no se visualizan como lo estamos presenciando a continuación pues las notaciones de aquel momento difieren mucho de las actuales. Sin embargo, esto no impidió a que tales fórmulas trascendieran a lo largo de los años. Sin embargo, no se sabe quién fue el primero en definir la transformada de Cauchy. Es decir, considerar a criterio de función de densidad una función arbitraria en las fórmulas de Cauchy en las fórmulas de Cauchy. Sin embargo, sí se tiene registro de quién fue el primero en estudiar a dicha transformada de Cauchy. Fue precisamente el matemático ruso Sohovsky durante sus estudios doctorales quien fuera el primero en estudiar el problema sobre la existencia de los valores límites de la transformada de Cauchy en el caso en que la función densidad f perteneciera a la clase de Holder. Estos resultados obtenidos por Sohovsky no eran del todo rigurosos, aunque sí eran resultados acertados y fueron realmente un poco olvidados. Sin embargo, fue el matemático ruso Markushchevich el primero en reconocer el aporte de Sohovsky en este sentido. Independientemente, Plemel obtiene estas fórmulas, sí ya un tanto más rigurosas, y es a quien más se le reconoce su aporte. Teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, es que a las fórmulas dadas por uno se les conocen precisamente como las fórmulas de Plemel y Sohovsky. Acá figura el operador integral singular entendido en el sentido del valor principal según Cauchy. A partir de estas fórmulas de Plemel y Sohovsky, dadas por uno, se puede obtener una expresión equivalente para este operador integral singular. Es el cual viene dada por la fórmula dada por cuatro. Y es precisamente la cual se estará siguiendo como definición de este operador integral singular. Algunos de los preliminares analíticos para el desarrollo de esta investigación es la clase de Lichis de orden superior, la cual se denota como se muestra en pantalla. Esta clase de funciones viene definida para una colección de funciones acotadas, definidas sobre sus conjuntos cerrados de RM, para las cuales, si se pueden escribir mediante la expresión dada por cinco, el módulo de sus restos van a estar acotadas por esta expresión dada por seis. Fue Wigney en el año 1934 quien obtiene un teorema de extensión precisamente para esta clase de funciones. Wigney demuestra que dada una función f perteneciente a la clase de Lichis de orden superior con exponente a K más alfa, va a existir una función f tilda perteneciente a todo RM con el mismo orden K más alfa y de este modo perteneciente a la clase de Lichis de orden superior, sobre todo RM, y tal que dicha función f tilda va a ser infinitamente diferenciable fuera de este conjunto cerrado E. Precisamente este teorema de extensión de Wigney es el que se muestra a continuación en pantalla. Wigney obtiene para funciones Clifford evaluadas y con K más 1 derivadas continuas, lo que se conoce como una fórmula de representación del tipo Gorel-Pompeio, la cual viene dada por la expresión número 7. Uno de los antecedentes geométricos es el concepto de desumabilidad, el cual fue introducido por vez primera por Harrison y Norton. La definición de conjunto de sumable es la que se muestra en pantalla. Se dice que un conjunto X acotado de RM se dice de sumable si esta integral converge a Kd es un número mayor que M menos 1 y menor o igual que M. Teniendo de la mano estos preliminares al combinar el teorema de extensión de Wigney con la fórmula de representación del tipo Gorel-Pompeio presentada, es que se pudo introducir una transformada de Cochin polimonogénica sobre dominios con fronteras desumables y válida para funciones pertenecientes a la clase de Lichis de orden superior con exponente K más alfa. Precisamente algunos de los resultados obtenidos acerca de esta transformada fueron publicados en el artículo que se muestra en pantalla. Dicha transformada específicamente viene dada por la expresión dada por 8. Acá figuran los núcleos que son introducidos por Ryan en esta fuente que se cita a pie de página. Analogamente para esta transformada de Cochin polimonogénica se puede definir el operador integral singular mediante esta expresión dada por 9 la cual va a ser equivalente a esta expresión dada por 10 donde T subta más 1 denota el operador de Todorescu de orden superior. Y esta expresión de acá denota el operador de Dirac, de orden iterado K más 1 veces. Como parte de los estudios que desde hace ya varias décadas mientras los matemáticos se han dedicado acerca del operador integral singular se encuentra el teorema de Plemel y Privalov. Este teorema afirma la invarianza de las clases de Holder bajo la acción de dicho operador integral singular. Este resultado fue primeramente obtenido por Plemel para el caso de curvas suaves redescubierto de manera independiente por Privalov para el círculo y posteriormente para toda curva suave a trozos sin cúspides. Para el caso multidimensional, este problema también fue tratado cuando F pertenece a la clase de Lichis de orden superior para tanto curvas y superficies rectificables. En tales trabajos se obtiene que dicho operador viaja de la clase de Lichis de orden K más alfa en sí mismo. A continuación se muestran algunos de estos trabajos precisamente. Sin embargo, para el caso fractal, tal invarianza no se conserva. Y lo que se logra demostrar es que va a ir de la clase de Holder con exponente alfa a una clase de Holder, pero ya con un exponente beta. Precisamente algunos de los resultados que se tienen ya publicados y que son de referencia fundamentales para el desarrollo de esta investigación es el artículo que se muestra en pantalla. Teniendo entonces en cuenta lo antes planteado, nos propusimos demostrar una suerte de invarianza de la clase de Lichis de orden K más alfa en la clase de Lichis de orden K más beta bajo la acción del operador integral singular que se introdujo al inicio de esta plática. Como parte de los resultados obtenidos, se presenta este lema en el cual se tiene que, dado una función f perteneciente a la clase de Lichis con orden K más alfa sobre todo RM, y es un conjunto compacto de RM, entonces la traza de F mayúscula sobre E va a pertenecer a la clase de Lichis con orden K más alfa sobre E y además se obtiene una cota para la norma de F sobre esta clase de Lichis, que es la que precisamente se da mediante la fórmula 12. En este teorema que se muestra en pantalla se obtiene un caso particular de lo que se quería demostrar, o sea, se demuestra que precisamente el operador integral singular asociado a la transformada de Cochipoli monogénica va a ir de la clase de Lichis de orden K más alfa a la clase de Lichis de orden K más beta con beta menor o igual que P menos M sobre P. Para el caso en particular que K, repito, sea igual a 2, o sea, esto sería válido para funciones bimonogénicas. En pos de lograr este resultado que les mostraba, pero ya para el caso en que K fue una un número natural arbitrario, es que se demuestra este lema que le llamamos lema fundamental por la importancia que tuvo en el desarrollo posterior de la investigación. En este lema nos garantiza que dado una función P integrable con P mayor que M, entonces esta función F mayúscula dada por la expresión número 14 va a ser una función inholder sobre todo RM con exponente beta igual a P menos M sobre P. Esta proposición se demuestra bastante, de manera bastante sencilla haciendo uso de este lema que les presentaba y nos garantiza que dado un dominio acotado omega de RM y G una función P integrable sobre ese dominio con P mayor que M, entonces el operador de teodorescu de orden superior va a ser una función perteneciente a la clase CK, o sea, de cabezas diferenciables y cuya caécima derivada va a estar en la clase de Holder sobre todo RM para beta igual a P menos M sobre P. Y por último, pero no menos importante, es precisamente el resultado fundamental de lo que corresponde a esta parte de la investigación y es que dado una función F perteneciente a la clase de Lichis sobre gamma con orden K más alfa con alfa mayor que D sobre M y es el operador integral asociado a la transformada de cochipoli monogénica, entonces se va a cumplir que se va a viajar de la clase de Lichis sobre gamma con orden K más alfa a esta propia clase pero con un orden K más beta con beta menor igual a P menos M sobre P. La demostración de este teorema es bastante inmediata haciendo uso precisamente del lema fundamental y con esto se viene a generalizar lo que se conoce como precisamente el teorema de Plemel y Privalov. A continuación les presento el título del proyecto de investigación doctoral del cual forman parte de estos resultados obtenidos y algunas de las bibliografías consultadas para el desarrollo del mismo. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. y por su tiempo. y por su tiempo. y por su tiempo.